Los puntos Vive Digital son centros de acceso comunitario a Internet con los que las comunidades de estrato 1 y 2 de diferentes municipios del país interactúan con las TIC a través de diferentes servicios que les permiten capacitarse y entretenerse sanamente en zonas de videojuegos. Además, brindan la posibilidad de realizar trámites y servicios disponibles en el portal del Estado colombiano, con los que el Ministerio TIC busca reducir la pobreza y aumentar el empleo y las oportunidades de los menos favorecidos. En la actualidad, los puntos Vive Digital han mejorado las competencias académicas y laborales de niños, jóvenes y adultos y elevado su bienestar y calidad de vida. Colombia cuenta con 200 puntos Vive Digital y al finalizar el 2014 estarán contratados e instalados 699 puntos más para un total de 899 puntos Vive Digital en todo el territorio colombiano. Colombia cuenta con 200 puntos Vive Digital en todo el territorio colombiano. Gracias.